O sea, así, y brinca, y cae, y le disparas, bien, y brinca, y cae, y le disparas, y brinca, y cae, y le disparas, y le disparas, creo que me conviene más dispararme cuando se levanta que cuando cae, no le atino, ahí va, ahí va, brinco, bien, ahí va, brinco, bien, otro más, otro, se estuvo cerca, eh. Hola, ¿cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de la vieja escuela, y el día de hoy vamos a jugar un título de la vieja y legendaria Nintendo NES, es el Mega Man 5, que es el juego que hoy me apeteció jugar, ¿saben? Estaba checando mi lista de juegos de la vieja escuela, y me dieron ganas de recordar el Mega Man 5 porque es uno de mis preferidos de la NES, así que, ¿saben? Todos los juegos de Mega Man tienen un orden en el que se derrotaban los jefes, pero como no me acuerdo cuál era el orden de este, vamos a empezar por el principio. Con Stone Man, a ver si me acuerdo más o menos cómo se pasaban los niveles, pero lo difícil no era pasar el nivel o avanzar en el nivel, sino lograr derrotar al jefe que eran los que tenían su secuencia más loca, ¿no? Ahorita por lo pronto, pues, los monos estos estoy seguro de que, eh, esto es tan fácil, es tan fácil. Como siempre les digo, la vieja escuela no se trata de terminar el juego de principio a fin. Yo creo que alcanzo a matar a unos tres jefes antes de terminar este gameplay, pero la finalidad de la vieja escuela es recordarles a ustedes los juegos de antes, y si quieren, y si les gusta el gameplay, pues, se pueden descargar el juego en emulador. Que créanme que son juegos bastante buenos, te tardas un rato, si nunca lo jugaste, te tardas un rato en agarrarle la onda de que iba el juego. Yo, obviamente, casi me los sé de memoria, todos estos juegos, así que, no me la complico demasiado. Vamos aquí, aquí, ahorita que se levante este, ¡bien! Así, perfecto. Tenías que medir perfectamente cada movimiento que hacías. ¿Quieres entretenerte un rato? Pues, descarga... ¡Oh, que la fregada! Descárgate este juego que yo estoy seguro que te va a gustar. A mí, Mega Man es el juego que me hizo gamer. Cuando yo tenía la NES, mi juego preferido siempre fue Mega Man, así que puedo decir, el día de hoy, si soy gamer, es gracias a Mega Man. No, 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 no fue Mario Bros, no creo que fue Mario Bros, no. Fue Mega Man el que me hizo gamer. ¿Qué pasó? Están bajando demasiada vida. Ok, me voy a concentrar más. Menos bla, 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 y más gameplay. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! Bueno, lo bueno es que aquí hay vida. Esto me va a subir casi toda la vida, así que, con esto puedo sobrevivir un poquito más adelante. ¡Despierta, murciélago! ¡Despierta, murciélago! ¡Bien! Ahora la ratita esta. A ver, ratita Pikachu, vete para allá. ¡Vete! ¡Vete! Una de las cosas graciosas de Mega Man es que como que no existían animales o ya estaban extintos o no sé qué carajos. Pero todo es robot. Dense cuenta que todos son robot. Los murciélagos, los ratones, todo lo que ves en este juego, todo son máquinas, hasta el entorno. Vean que el entorno es de piedra, es como una cueva de piedra, pero no faltan las máquinas ahí. ¿Qué hacen esos pedazos de metal en la piedra? ¡Nadie lo sabe! Pero son como adornos para el entorno, que no se vea pura piedra. Vamos a ponerle algo que se vea medio tecnológico, ¿no? Para que no se vea que es pura piedra. Eso es lo que pensó Capcom cuando diseñaba los entornos de este juego. Pero eso sí, mucha tecnología, pero no tenían elevadores, tenían escaleras. ¡Hazmelo! ¡Hazmelo a favor! La lógica de los videojuegos, my friend. Tenían toda la tecnología del mundo para hacer robots y la fregada. Ah, pero eso sí, usaban escaleras para subir de niveles. ¡Qué graciosa lógica! Bueno, este sí es un elevador, según me acuerdo. Sí, mirad. ¿Por qué no pusieron de estos en todos lados? Pues falta de presupuesto, tal vez, ¿no? Oigan, ¿y si ponemos un elevador? No, ya no nos alcanza, patrón. Ya no lo gastamos todo en robots asesinos. Ya no nos alcanza para poner elevadores ahí. Mueren ustedes dos. A este mono, en cuanto levante su escudo, se lo carga. ¡Bien! Paciencia. Paciencia es la clave de todos los Mega Man. ¡Uy, una vida! ¡Bien, perfecto! Vean ya, me subí toda la vida. Toda la vida la tengo. Así que, si llego con el jefe, con esa cantidad de vida, creo que sí lo puedo derrotar. Ah, caray, ¿esa vida cómo se alcanzaba? No me acuerdo. No me acuerdo cómo se alcanzaba esa vida, pero creo que se requería un poder especial. El cual no tengo en estos momentos. Así que matamos a estos dos. No largamos de aquí. No siempre era necesario quedarte a matar a todos, ¿sabes? Porque había muchos que cometían ese error de que se detenían porque querían matar a todos. Todos los enemigos de la zona y era cuando terminaban muriendo. ¡Yo no, yo! Me valía caca. Mataba nada más a los que me estorbaban y a todos los demás. ¡Ahí se ven! ¡Ahí se ven! A ver si logro... ¡Uy! No llegué. No llegué ahí. A ver, tú mueres. Ah, vamos a ver si llego acá. Bien. Creo que sí llegué. Regresamos. Es que quiero agarrar esa E de ahí arriba. Por si la necesito, ¿no? ¿Para qué es la E? La E es para aumentarte toda la vida en algún momento. Te sirve para aumentarte toda la vida en algún momento. Vamos a volver a subir acá. Bajamos otra vez para que vuelvan a aparecer los elevadores. Y sube. 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 Bien. El mono daba vueltas. No podían hacer un elevador que no diera vueltas. O sea, fuerzas. El elevador tenía que hacer que el mono girara. Imagínate. Si los elevadores fueran así hoy en día. Acá de ahorita vengo. Voy al segundo piso. Llegando al segundo piso. Puro huacatela. Limpieza en el piso 2, por favor. Que alguien se huacaleó. Otra vez. Personas de estómago ligero. Muerte. Hijo de este no se alcanza. Muerte. Anda. Ahí está. Con ese muerto puedo avanzar tranquilo. Tranquilo y feliz. Feliz y tranquilo. Bien. Otro más. Aquí viene uno. Se muere. Este de atrás se muere. Este de acá se muere. Y sus hijitos también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sus hijos y los hijos de sus hijos van a pagar el precio. ¡Uy! Ya llegué con el primer jefe. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Qué tal nos va? Uy. Este jefe. No me acuerdo la verdad. ¿Qué es lo que hacía este jefe? A ver. Ahorita se va a ver. Creo que nada más saltaba. Creo que este jefe nada más salta. Y te quiera apachurrar. De hecho. De hecho. Así. Y le tienes que disparar cuando se levanta o cuando va a caer. O sea, así. Y brinca y cae y le disparas. Bien. Y brinca y cae y le disparas. Y brinca y cae. Y le disparas. Y le disparas. Creo que me conviene más dispararle cuando se levanta que cuando cae. No le atino. Ahí va. Ahí va. Brinco. Bien. Ahí va. Brinco. Bien. Otro más. Otro. Se estuvo cerca, ¿eh? Ese brinco estuvo bastante cerca. Y que hay veces que brinca alto. Y hay otras veces que no brinca tan alto. Oye, no me va a bajar nada, ¿eh? Creo que lo puedo matar sin que me baje una pizca de vida. ¡Se muere! ¡Sí! ¡Válgame! Creo que eso ni siquiera cuando jugaba Mega Man hace años lograba matar a ese jefe sin que me bajara nada. Pero ahorita ve lo que hace la experiencia, ¿eh? Bien. El primer jefe ha sido derrotado. Y para los que nunca hayan jugado Mega Man, lo bonito de este juego es que cuando matabas a alguien. Bueno, cuando matabas a un jefe, te quedabas con su poder. Así que dice, ahora conseguiste el poder de la piedra. You got power stone. Ahora eres fuerte y poderoso porque puedes lanzar piedras hacia donde se te pegue la gana. A ver. ¿Puedo matar a este o a este? Creo que a este. A ver. Charge. Charge. Man, este parece trenecito. Vamos a matar a este. Tampoco me acuerdo qué hacía ni qué poder era el que lo vencía. Es que una de las cosas que me gustaban más de Mega Man es que el poder de un jefe, al primer jefe que vencías te lo tenías que aventar así, rambeando, con puro balazo. Pero si sabías el punto débil de los demás, por ejemplo el poder que me acaban de dar ahorita, el poder de la piedra, hay uno de esos jefes que están ahí que es débil contra la piedra. Entonces podría utilizar ese poder en su contra, pero desgraciadamente no me acuerdo. Del orden de los jefes. Así que no me queda más que, más que aventármelos a todos con balitas, nada más. Al cabo, igual sí se puede. Uy, ya me acordé de estos trenes. Ya me acordé de estos trenes. Estos se matan fácil. Uy, estos niveles. Ya una vez que te acuerdas cómo se pasan, créanme que estos son juegos bastante sencillos. Pero si nunca lo jugaste en tu vida, entonces vas a batallar tal vez un poquito. ¿Vas? Vas. Y ahorita yo les estoy enseñando cómo se pasan estos niveles. Ya los demás ustedes se encargan. Porque yo solo voy a vencer hasta el tercer jefe. Ya. Después de tres jefes, vamos a terminar el gameplay. ¿Les parece? Sí, bien. Todos estamos de acuerdo. Por eso me gusta este canal. Porque todos estamos de acuerdo. Vamos, matamos. Ah, caray. La gallinita no le pasa nada más. Ah, es que es en la cabeza. Ok. ¿Ven cómo se laguea? ¿Ven cómo se laguea, eh? Para los que piensan que el lag era de los juegos nuevos, hombre. Ya existía desde años inmemoriales. Vamos, muérete, muérete. Ay, carajo, es que estos tistes huevos brincan. Ahí estás. Me puse justo en el arco en el que brincaban los huevitos. Mueres. Y mueres. Y mueres. Y... Ah, caray, ¿por qué no se muere? Ya con ese. Es que no podía. El juego, el procesador pequeñísimo de la PlayStation 1. Digo, de la PlayStation 1. Bueno, de la Nintendo NES. No podía aguantar más de cuatro o cinco enemigos al mismo tiempo. Porque si no, se lagueaba. Vean. Tres huevitos, cuatro huevitos y ya. Se empieza a laguear. Al cuarto huevito que sale caminando. Se empieza a laguear. Está con... ¡Ey, rata, muérete! ¡Ey, rata, muérete tú también! Más ratas. No sé por qué hay tanta rata aquí. Deberían de fumigar. Háblenle al exterminador de ratas robot. Porque tienen un problema de plaga. Problema de plaga. Y está molestando a los... Ah, mira, ya hay una A. Esa A la agarro con este. Invoco a mi perro. Y... ¡Bú, bríncale! Bien. Ahora, volvemos a seleccionar el booster. El blaster o booster. No, es un booster. Se llama booster este de aquí. ¡Muere! ¡Ay, carajo! Me anticipé mucho. No, sí. Me anticipé mucho al disparo. Y tenía que esperarme un poquito más. Pero bueno, que se le hace. Gracias del oficio. ¿Mueres tú? ¿Otro igual, por favor? Gracias. ¿Mueres tú? Y mueres tú. Lo bueno de cuando está en un piso arriba es que... ¡Ay, mira, mira! Reventé a los dos. De uno solo. Lo bueno de cuando está en un piso arriba es que no tienes que brincar. Porque no te pega la bala. ¿Ves? Estás un piso abajo. Un piso abajo. Y no te pasa absolutamente nada. ¡Mueran! ¡Mueran los dos! ¡Bien! Todo perfectamente medido. Se dan cuenta que pocas veces me detengo. Uno en la cabeza. Uno en la cabeza. Híjole, se cubrió con la manota. Se cubrió con la manota. ¡Ahí vas! ¡Uy! Bueno, lo bueno es que agarré una vida. ¿Cuántas vidas tengo? ¡Cuatro vidas! ¡Bien! Creo que he agarrado dos vidas en todo el juego. Dos misiones, dos vidas. Bien. Este jefe, ¿qué es lo que hacía? Trato de acordarme, pero... Pero ahorita me voy a dar cuenta. Trenecito chucuchuco. ¡Ay! Ya me acordé. Es que hasta que los veo me acuerdo bien. ¡Uy! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡Bincas! ¡Uy! ¡Carajo! ¡Uy! ¡Carajo! ¡Brinca! ¡Bien! ¡Bien! ¡Disparo! ¡Esquivar! Y tampoco me vas a bajar nada mono, ¿de veras? ¡Ahí estás! ¡Hijo de su madre! Por poquito y me iba invicto, ¿eh? Por poco y me iba invicto. ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Y se murió! Solo me alcanzó a dar un golpe el malnacido. ¡Ja, ja, ja! ¡Trenecito Chucuchuku! Se lo acaba de cargar el tren también. Bajo el poder del booster. No sé cuál sea el punto débil del trenecito, pero... Se lo acaba de cargar. ¿Qué poder me dio este mono, de casualidad? A ver. ¿Me daría esas cosas que caen del cielo? No recuerdo de este poder. You got a charge kick. ¿Un charge kick? ¿Qué es eso? No sé qué decía eso. Ah... Bueno. En el enemigo que siga. ¿A quién derrotamos ahora? Podría ser... Wave Man. Está Star Man. Está... Kiro Man. Napalm Man. Gravity Man. Vamos a grabar... A grabar. Vamos a matar a Gravity Man. ¡Ah, caray! No se parece al de la foto. Este mono no se parece al de la foto. El de la foto era como rosa. O como color salmón. Y este es moradito. Falta de colores. Ya saben que en estos juegos de la vieja escuela estaban limitados de colores los diseñadores. Así que... ¡Ni modo! ¡Se amolaban! ¡Ah! Y aquí cambia de gravedad. ¿Ven estas flechas que apuntan hacia abajo? Y las que apuntan hacia arriba, pues cuando vaya allá, va a cambiar la gravedad. ¡Uh! ¡Muere! ¡Uh! ¡Muere! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Bien! Aquí ya no cambia la gravedad. Tranquilo. Hay que estar atento. La clave de esta misión es estar atento al cambio de gravedad. Ahí hay una vida. Y para alcanzar esta vida... A ver, la escalera. Como está hacia allá, creo que se sube a la escalera con la flecha hacia abajo. Se te voltea el cerebro aquí. A ver. Ahí vas. Este monillo me va a estorbar. Si no se larga de aquí... Ah, ok. Así. ¡Bien! ¡Otra vida más! Ya tengo otra vida. Aquí hay un garrotote que me la quiere partir. ¡Uy! ¡Uy! Eso estuvo a ser... ¡Bien, bien! Así. Así. ¡Ah, sí! No me hace nada. Bien. Bajamos. Bueno, subimos técnicamente. Pero Mega Man, como tiene la... La gravedad inversa para él es como si fuera bajando. Muérete. Muérete. Bien. Aquí ya cambia la gravedad. Así que... Ah, no, pero pues de todos modos me tengo que bajar ahí. Según yo. Según yo. Bajamos. Bien. Bien. ¡Ay! Gané por poquito y me iba hacia la izquierda, ¿eh? Yo ya me andaba yendo hacia la izquierda y hubiera sido el peor error de mi vida porque habría caído en los picos. Ahí acá. ¡Uy! Y ese lo hubiera usado para cargar al perrito. No, que de hecho está al máximo un poder. ¿Qué hace este? Hace kick. Es que no hace nada este poder. ¡Neta que no hace nada! A ver. Le disparo. Y no hace nada. La piedra sí sé que hace. Se saca las mismas piedras que lanzaba el otro. Que te rodean. Hace lo mismo, pero... Ese de charge kick. No sé qué haga. Muérete. Cañoncitos que salen del suelo. Valga. ¿Cuánta tecnología? Muere, 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 muere. Muere. ¡Muere! ¡Muere! ¡Uy! ¡Uy, hijo de eso! Me salió un cañón de este lado. ¡Híjole! Ahora sí me la va a patir si no hago algo al respecto. Ya solo me encargo del cañón. Y listo. Lo único... El único problema es que me han bajado bastante vida. Y espero que no esté el jefe aquí porque si no... Sí ando valiendo cajeta. A ver. Necesito vida, por favor. Necesito vida. Alguien que me dé vida, por el amor de Kamisama. Ay, ahí había una... Una letra M. Y ya no la alcanzo. Igual sí saco al perrito otra vez. Que en realidad... Pues como voy a terminar el gameplay y a los dos jefes... A los tres jefes derrotados. No sé para qué necesito completar todas las letras, pero... Ah, no pasa nada. Me gusta agarrar todo lo que haya en el camino. Muere. Muy bien. Vida. Ya tengo aquí un poquito de vida. Un poquito más, por favor. ¡Gracias! ¡Uh! ¡Ven, qué amables! Le pedí vida. Y me la dio. Juan, ¿has visto tanta amabilidad en un videojuego? No. Nunca. Nunca había visto tanta amabilidad. Muérete tú. ¡Ah, carajo! Está al revés. Está al revés. ¡Uy! Me voy a... Me voy a morir aquí. Si no hago algo al respecto, ya. ¡Huye! No te conviene... ¡Ah! Quedarte a pelear con esos monos. Por poquito y me... Me lleva. Me alcanzó a meter un balazo justo antes de entrar con el jefe. De modo. Vamos a entrar. El... Gravity Man. ¿O cómo se llamaba? Gravity... ¡Uy! Y de cabeza voy a pelear para terminarla de fregar. A ver, mono. ¿Listo? Ahora de tres. ¡Una, dos! ¡Ah! Ya me acordé de este. Ya me acordé de este. Le tengo que pegar. Hijo, esto va a estar canijo, ¿eh? Ya me mató. Este va a ser el primero que me mate. Este será el primer jefe que me... Sí. Sabía que iba a ser el primero que me iba a matar. Creo que ya me acordé. A este mono está canijo porque tengo que matarlo. Tengo que atinarle mientras sube o mientras baja. Y eso es lo que lo hace complicado. A ver si lo logro. A ver. Voy a hacer... Voy a intentarle un par de veces. A ver si logro derrotarlo. Y si no, pues ni modo. Ahí va uno. Ahí va otro. Eso es. Ya le estoy agarrando. No, no, no. No, no. Para allá. Eso. Eso. Ahí ya no me conviene brincar ahí. ¡Ay! No. Pero atínale, Mega Man. Bien. Uno. Viene. ¡Ah! Está dando sus balazos este mono. Y es que hay momentos en los que no tengo a dónde escapar y me dispara sus balas. ¡Ay! Ese sí se lo atiré todo. Aquí no. Aquí. Híjole. Me anticipo demasiado disparar. Calcúlale un poquito mejor. A ver. Me quedaré callado un ratito. A ver si puedo concentrarme un poco más. Ajá. Ajá. ¡Ah! No. No. Ahí va. Ya se muere. ¡Ya se muere! ¡Sí! ¡Se murió! Tercer jefe derrotado. Este fue el único que me logró matar. Por una vez. No sé si este sea el jefe más difícil de todos los que estaban ahí. Pero de que estaba un poquito complicado. Estaba un poquito complicado. La verdad que sí. La verdad que sí. ¿Qué poder me dio este? Cambiar de gravedad. ¿De veras voy a poder caminar por el techo? Yo got gravity hold. Gravity hold. Creo que sí. Con este poder creo que puedo caminar por el techo. Vaya. Eso es interesante. Eso es interesante. Crystal Man. Napalm Man. Giro Man. Star Man. Y Wave Man. Son los jefes que quedan. Pero esos. Se los voy a dejar a ustedes. Si quieren descargarse el juego de Mega Man y jugarlo en emulador de NES. O si tienen una NES y se consiguen el juego de Mega Man 5. Pues consíganselo porque en serio que estos juegos son los que vale la pena jugar. Yo hasta aquí por lo pronto voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario aquí en la parte de abajo si les gustó este juego de Mega Man 5. Y dejen sus recomendaciones también de la vieja escuela. ¿Qué juego les gustaría a ustedes que subiera al canal? Que yo con todo el gusto los estaré subiendo porque me encanta subir la vieja escuela. Es una de las series que más disfruto de todo el canal. Así que nada. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de cosas nuevas que vayan ocurriendo en el canal. ¿No? Yo por lo pronto me despido en esta misión de Crystal Man. A ver. Baja el diamantito. ¡Ah! No puede ser. Me troleo. Bueno, yo por lo pronto me despido y nos vemos la próxima con esta bonita muerte. ¡Ja, ja, ja! ¡Chao! A ver, cabecín. Muerte. Y tú también. Muerte. Sigue avanzando. Mega Mega Man. Mega Mega Man. Mega Man. Mega Man. Mega Mega Man. ¿Y mueres? ¿Y mueres? Mega Man. Bueno. Mega Man. Arrug. Gracias por ver el video.